¡Sondía! No, no! Ah, no? Ya. Yeah? I'm going to study, boy. Okay. Nah, the teacher is coming. Ah, I'm going to study. I'm going to study, and I'm just gonna study. Okay? Oh! These days... ¿Aprina o qué? ¡Ay! ¡Yeli! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yeli! ¿Yeli? Ella, ¿y Yepol? Para el largo assume, bien. Me permite Ella, ella, mi tienda, ¿no sabe dónde viene? Ay, ¿qué aquí? Ay, kil .. Ay, él, 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 él… ¿Y cómo cont mientras queramos, debes? Ay, ay... Ella, ella parte, probationen ya. Ella es white, ella además Не mente ya. ¡Ey! ¡Gitlo! ¡Nos vemos! ¡Yay! ¡Vendo el mega poquito se digan! ¡Nilo, el relí! ¡Ele! ¡Ele, te puntas! ¡Ese te aumentaste! ¡She pokuevi! ¡Ele! ¡Ele, ya clase! ¡Ele, el relí! ¡Ele, el relí, el relí! ¡Ele, no soощa! ¿Qué? Vaz. ¿$% bunu? Eng eliminates ¿Vaz? Recopilado. Vamos a un poco decir. Recopilado por haber nuevante cour rencontre. No, eh, nowell. ¿Va. Venda, venda. Hay... No, no, no. ¿Quéosphicles! No, vamos. ¡No, lo terminan! ¿Cómo?! No. ¿estarán obtener? Empieza bien, ¿verdad? ¿ concernedías? Ay, coño. Ay, ¿qué es lo que ya está? Ay, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que dice? Ay, yo... ¿Quién está ahí aquí? ¿Quién está aquí? La, 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 la. ¡Holi Lead, ¡holi! Adiós ¡Un synchronizado! Esta cierra, cae de esta un lugar式. Son es muy maravilloso. ¡Way, ¿stockarlo? ¡Paitió, dice! Daddy, ¿no estás listo? ¿Cá retainedís? ¡Jfendías! ¡Mamá! Me love my friends. ¡Ahh! 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 ¿Me asustéis? ¡Ahh! ¿Me asustéis que es lo que hemos estado haciendo? ¡Aquí me asustéis! ¡Aquí me asustéis! ¡Ay! ¿Hay algo que me asustéis? ¡Lo que me asustéis! ¡Lo que lo sabéis! ¿Le que están usando, me asustéis? ¡Hola! ¡Lo que has suerte! ¿Yah? ¿Crees que no hablo fijas? No. ¿Es un grupo de la Reca Unión que está al mediano. ¿Para? ¡Habo Jullo Fase! ¿Cómo están? No, 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 no. ¿Cómo están en cuenta de que alguien a tener que mejorar? ¿Crees que están en cuenta de que alguien te respondes? ¿Qué dice? ¿Y tu estás aqui? ¿Esto es? Sí, si te hablaras como el señor. Ya lo sientes deonda. No te contestando, ¿cantadale? ¿Todo conmigo? ¿Que leicíre? ¿Que cúe? ¿Que dice? ¿Que poco? ¿EC Trick del extractorš que despues? Me gustará?! Hoş trabajando con mi abuche. Mámi.. Cuando Steph andol se preguntó… ¿Qué tal? ¿Señor deendo? ¿Qué tal, chil? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú...? ¿Cómo estás siendo 쿠érous? ¿ synthesizandome las las widgets? ¿Free? ¿Estoyas con tim duty? Me la le digo, si tu vens no te vas a ver. Tu te vas a llegar. ¿Cómo estás? ¿Puedo hablar? ¿Cómo estás hablando de mi madre? ¿Cómo estás haciendo la casa? ¿Hasta como si hay un un amigo que le te lo dí? ¿Cómo estás? ¿Estas pensando en el mundo? No te quiero preguntar. Me gustaría el amigo que te quiere. ¿Esto si te comieras? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Tu pensas que una persona ha intentado dicho una verdadera manera? ¿Qué verdad? Sí. La verdadera 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 Vesta, me parece que es muy bien. Por favor no me dice siempre. ¿Por qué se funda a mi vida? Fue mi vida visitada al Perseo. Me encanta la verdadera. Ya se ha respetado a mi vida. No, me siento mucho. Ok. No me quiero ver. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Si te llamas a mi mamá, ¿qué es lo que me ha ido? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? No te llamas a mi mamá, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.